Tal y como estaba previsto, se presentó una disminución en las temperaturas de esta ciudad. El clima pasó de 29 a 11 grados durante la madrugada del viernes, debido al ingreso del frente frío número 7. Aunque los pronósticos indicaban que estaría acompañado de fuertes lluvias, por el momento solo se han registrado precipitaciones menores, pero las fuertes rachas de viento han provocado fallas eléctricas en diversas colonias, como La Cañada, Loma Linda, Módulo 2000, Narciso Mendoza, Aztlán, Cavazos, entre otras. El suministro de agua también ha registrado percances. Se estima que las bajas temperaturas continúen durante todo el día, por lo que la Dirección de Protección Civil hizo un llamado a la población para tomar precauciones. Con imágenes de Guadalupe Castorena, para el mañana, Viviana Cervantes.